Bienvenidos a la ciudad monumental de Cáceres. Un lugar del cual te vas a enamorar. Un lugar que no te dejará indiferente. Viaja en el tiempo por sus caños. Por sus rincones repletos de historia. Sumérgete. Disfruta. Activa tus sentidos. En un entorno único. Déjate llevarlo. Una y mil veces Cáceres. Gracias. Gracias.